Y la... Se queda pegado Hola, hola de conmigo Somos Aldo Y Rodrigo de Block Bell Decorador Y hoy nos vamos a la comuna de Peñalolén Donde vamos a decorar un recibidor, un comedor y una oficina Así que acompáñenos a ver cómo estaba el antes Bueno, este recibidor está muy café Muy... Espérate a verlo otro espacio, si es de verdad fanático del café Pero el café oscuro, ni siquiera el café clarito Claro, ni siquiera es la madera Como si no... De hecho, este color en la naturaleza no existe No existe esta madera así de oscura, es todo un tinte ¿Y el nocal? No, pues no es así No hay madera tan oscura Es que yo creo que la gente piensa como en colores oscuros para que no se note la suciedad Y se nota más Y se nota más Y se nota más, ese es el problema, se nota más Porque el polvo es gris Dos sofás, café El cuadro marco café La mesa de centro, café Acá hay mucho amarillo Acá hay mucho amarillo Todo escalido El único toque azul Amigo, el azul latino Hay un pedacito de azul que tiene el cuadro Sí, sí Ahora, ellos quieren mantener este sofá Los dos sofás Hay que meter los dos sofás donde sea Nosotros no somos fans Pero también entendemos cuando a veces los clientes no quieren cambiar los móviles Y bueno, ahí vamos a buscar una manera de hacer que esto funcione En verdad, la verdad es que estaban así como súper abiertos a cambiar Ah, qué bueno Oye, otra cosa también que tiene esta casa que hace que se vea muy oscura Es el color de las murallas Las murallas tienen este color como mantequilla Sí, mantequilla Entonces la idea es poder iluminarlo más Que el espacio tenga mucho más iluminación Así que también le deberíamos hacer algo al respecto También quieren tener una mesa para 8 personas Y esta mesa de ahora está de justito aquí para 6 Así que también tenemos que resolver eso El tema es que es la única forma que cabe Porque la conexión está como cerca de esa área Si te fijas en el área después de la viga Donde está la luz Ellos ampliaron Y que es súper inútil En este momento es súper inútil Claro, es un espacio perdido Entonces, claro Hay que buscar la manera de aprovechar lo mejor Y lo otro, que el mueblecito que tú ves allá Que es este como cafecito Que es grande Es muy grande De hecho, se pasa más allá del muro Cosa que también amiga no Bueno, esta oficina está en la entrada de la casa Justo a la orilla del recibidor Y la verdad es que ahora es un caos Necesita orden jevis Sí Y la... Se queda pegado La bicicleta Que en este momento Estás haciendo Perciéndome Y lo otro Que ella hace teletrabajo Entonces el espacio Sí o sí lo necesita Que se vea bonito Por último Cuando tú ves la cámara Que atrás se te vea decente Porque el difuminado Súper amigato Todos tienen el difuminado Y muy amigato No, mejor ahí Un fondo bonito Y tiene esa impresora De hecho tiene dos impresoras Y si te fijas Estás trabajando con el computador En un rincón Muy pequeñito Así que Necesitamos poder optimizar Mejor este espacio Sí Otra cosa que Ellos midieron el espacio Nos hicieron la pega antes ¿Ya? Eh Midieron el espacio Y les cabe Pero así Pero El sofá Del cuerpo Ah, ya O sea Aquí podríamos mover ese sofá Sí Porque también lo quieren utilizar Como un sector Como para Para ver televisión De vez en cuando Así que Veamos el proyecto Veamos el diseño I was running blind All the time I was wasting Me and you Me and you Tonight We'll be riding home Together Yeah Tonight We'll be riding home Together 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 We'll be riding home Together 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 Que sea El recibidor Ella quiere mantener Como esta onda Media limpia Pero mas angosta Porque Me estaba proponiendo Que fuera mas angosta El ritmo Porque igual Queda como Medio apretado Y como quieren Reutilizar el espejo Le estamos proponiendo El espejo acá Yo creo que Y todo blanco Y todo blanco Muy blanco Etcétera Yo creo que el espejo Vamos a tener que verlo En terreno Sí Pero esto Igual es una buena solución Sobre todo cuando uno Tiene un espejo grande Y un ritmo muy finito Creo que igual Que funciona bien Y el blanco ¿Por qué Pintamos blanco? Porque necesitamos Iluminar este espacio Necesita mucha luz Y modernizarlo Además que Pasa que también Ese color como mantequilla Se siente muy de los noventas Y queremos que esta casa Sienta como ahora Bueno Esta es la distribución del espacio Estamos manteniendo el sofá Donde estaba Ya que es el mejor lugar Para ubicarlo Pero estamos complementando Para armar un área de conversación Con dos poltronas Y una banqueta De manera tal que podamos cerrar Y que tengamos arte Espacio para sentar A todos sus invitados Sí La ventaja de las banquetas Es que hace que el espacio Se sienta más liviano Anteriormente se veía Medio apretado Porque claro Tenían dos poltronas Tenían un sofá Pero se veía como demasiado apretado Demasiado grande Y yo creo que también pasaba Por la proporción Los muebles anteriores Era muy grande Entonces también eso hace Que se vea todo mucho más apretado Ahora se siente mucho más brillado De hecho nos queda como Un área grande acá De circulación Que funciona perfecto Es que ellos querían tener Un sector de baile Entonces ¿La piste baile? Sí Pues si son buenos Para carretear Entonces necesitan ahí Su sectorcito de baile Muy bien Y lo otro Que vamos a incorporar Dos muebles Uno que va a servir Para el comedor Que va a ser el mueble Donde estaba En el anterior mueble Bueno ese va a servir Para el comedor Y el otro Va a ser también Como intermedio Porque va a ser Un mueble cava Ah Buenísimo Después si quieres Hacer un mueble Buenísimo Ya Veamos otro rango Y estamos incorporando Una mesa para ocho personas ¿Y cómo lo vamos a hacer Con la lámpara Rodríguez? Mira justo ahí Había un punto de luz Un punto de luz Que los clientes Eliminaron Porque claro Como en otras partes Habían hecho Hacido Bueno en fin Y decidieron sacarlo Decidieron sacarlo Entonces nosotros Los vamos a volver a usar Y vamos a poner Una lámpara colgante En verdad Que ilumine Toda esta mesa De ocho personas En este caso Lo que vamos a hacer Es usar una mesa Que tenga patas centrales Entonces se puede poner Todas las mesas Todas las sillas Por alrededor Y funciona muy bien Yo creo que no será Cosímica En la oficina Vamos a hacer Este mueble A la medida Para aprovechar Todo el fondo Donde vamos a hacer Una L Que tenga espacio Para guardar Las dos impresoras Que es muy importante Para que no queden Ocupando el escritorio Siento más En la de mi casa Que quería todo Como muy despejado Muy limpio Así que vamos a poner Como lo preciso Para decorar Este espacio Ese mueble colgante Es una solicitud De los clientes Particular El mueble Habíamos propuesto Otro Que fuera arriba Tapadito Pero ellos decidieron Tener algo Que fuera más Para poder Tener accesorio Y lo ideamos así Porque había Faltaba un contrapeso Al televisor Ah perfecto Entonces por eso Es como doble Doble muro Y queda como cuadrado Bueno y vamos a cumplir El sueño De todo el mundo Que tiene un bow window Que va a poner unos cojincitos Para poder sentarse Y tomarse un cafecito Tomar una mantita Cosa que jamás ocurre Pero es la fantasía Y como bueno La doña casa De un bow window Ella quería Y nosotros vamos a cumplir Sus sueños Ojalá que lo use Yo sabía de mucha gente Que no lo usa Y nos cabe justo Un sofá Así Justo Justo O sea literalmente Justo En el celulateca Y estamos instalando Este cuadrito atrás Para que tengamos Un fondo Necesito un fondo Siempre Un fondo bonito Y estamos pintando Todo en un color Palo rosa Que funciona muy bien También Este espacio es sur Así que no recibe Tanta luz natural Durante el día Por eso mismo Lo va a pintar En un color cálido Y estamos aplicando Este palo rosa Para darle ese toque De calidez Que necesita el ambiente Que lindo Y además Que este espacio Es de ella Entonces Necesita tener Un color Se sienta femenino No El rosa no es femenino Mentira Son mentiras Yo tengo colores rosa Y yo soy muy masculino Muy masculino Sí Se ve a bien Ya Vamos al montaje Ahora Y ustedes quieren ver Como queda finalmente Este proyecto Pero antes Deben darnos Me gusta Acá abajito No les cuesta nada Es facilito Le hacen click Nomás Ahí A la manito Así que Dele me gusta Acá abajito ¡Suscríbete! 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 Y cuéntenos ¿Qué les pareció el resultado? Los dueños de casa quedaron demasiado felices A mí me gustó que fuera todo muy clarito Así que queremos saber sus comentarios Dejándolos aquí abajito Que los vamos a estar leyendo Y nos vemos en un próximo capítulo ¡Chao! ¡Chao! Acá en tu casa ¿Quiere ver más videos de decoración? Entonces este es el momento de suscribirse A la comunidad de Beco Amigos Acá en este botoncito Y si quieres ver más videos como este Te dejo acá algunas recomendaciones Que te podrían gustar